Bienvenidos a 90 segundos, con el resumen de las noticias más importantes del sector defensa en la última semana. En esta semana, el ministro Luis Carlos Villegas asistió a la plenaria de la Cámara de Representantes donde se logró, con 97 votos a favor, la aprobación del informe de ponencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. De la misma forma, el ministro Villegas firmó la solicitud de libertad condicional de otro grupo de miembros de la Fuerza Pública en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Precisamente, Villegas anunció que 63 miembros de la Fuerza Pública podrían obtener su libertad condicional en los próximos días gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz. En la base de API, Villegas entregó el nuevo radar táctico aéreo y terrestre diseñado por CODALTEC y administrado por la Fuerza Aérea Colombiana. Este avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea fue entregado por el ministro de Defensa y apoyará la extinción de incendios de cobertura vegetal gracias a sus equipos de alta tecnología. Además, 256 suboficiales de las Fuerzas Militares ascendieron al grado de sargento mayor, técnico jefe y sus equivalentes en la ceremonia presidida por el ministro Villegas. Esta semana se rendió homenaje a nuestros héroes con la carrera por los héroes de la Corporación Matamoros a la cual asistieron más de 7.000 personas. Finalmente, el viceministro Javier Pérez entregó detalles de la ruta del servicio, campaña que inició en Neiva y que recorrerá varias ciudades del país. Recuerde que toda la información del sector defensa la encuentra en Twitter, arroba mindefensa.